Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi pan. Tengo el pie en mi pan y en lugar de sollozar, de no leer mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo el gozo, vuelvo mi alma, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi escala, mi desvelo, mi tata, mi desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. La patria pura, al fin del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que muere la ocasión de su guerra. No es la raza que destierra, ni la raza que reside, que dirán al fin del último beso. Vuelvo el gozo, vuelvo el gozo, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi escala, mi desvelo, mi tata, mi desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en alma y vuelvo en alma y vuelvo en alma. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en alma.